Urta a la roteña. A ver, por si alguien no sabe, Ángel, a ver, la urta es un... Pescadito de... ¿De dónde? De la zona de Cádiz, ¿no? De la zona de Andalucía. Vale. Y a la roteña es la forma de prepararlo. Sí. ¿Que lleva qué a la roteña? Pues mira, lleva pimiento verde, pimiento rojo, ajo, vino blanco, pan, tostado y un poquito de fume. Hay gente que a lo mejor no conoce este plato, pero creo que es muy rico. Aquí sale fenomenal. No está en carta y sale... Pero la gente lo conoce. Bueno, pues vamos a empezar. Empezaríamos ¿cómo, Ángel? ¿Qué es lo primero que vas a hacer? Pues mira, picar el pimiento. Si alguien no ha probado la urta, no sé, ¿a qué sabe? ¿Qué podemos decir de ese pescado? Pues... Suavecito. Muy suave, muy suave. Se puede hacer también con otros pescados. Oye, esto de hablar y cortar a la vez, lo tenéis controlado, ¿eh? Sí. Me da miedo a mí. ¿Cómo se nota aquí el día a día, verdad? Lo cocina, claro. Son muchos pimientos ya cortados. Hacemos un poquito de ajito. El ajito en la sartén, ¿no? Este es el ajo picado. El ajito picado. Muy, muy, muy picado. Y me decías tú que este guiso, esta forma de cocinar la roteña, se puede hacer con otros pescados, por ejemplo. Con merluza, con dorada, se puede hacer con lo que quieras de pescado. Con los pescados de esos blancos, ¿no? Vale. Entonces vamos a echar el pimiento. Vale, el pimiento nos lo llevamos al fuego. Y eso se tiene que... Ahora se tiene que fondear un poco. Vale. Y luego le vamos a echar la salsa española. Eso tiene que decir. Tienes ahí una salsa, a ver, vamos a acercarla. Que la vean en casa. ¿Esto qué es? Esto es una salsa española. ¿Y eso significa qué? Que es un fondo de carne con verdura y tiene que ir reduciendo mucho y luego ya se liga. Perfecto. Mientras eso se va pochando, bueno, vamos a contarle a la gente en qué restaurante estamos cocinando hoy. Porque, ¿cómo se llama este sitio? La añada. La añada. Es un restaurante de cocina tradicional, ¿verdad? Sí. De platos variados. Hay algunos más tradicionales y hay otros un poco más originales, ¿verdad? Sí. ¿Qué teníamos? Por aquí el pescado. Tenemos el pan, ¿no? Porque ¿qué vamos a hacer con este pan? El pan se tuesta. A ver, venga. Te lo traigo yo la cazolita. Vale. ¿Pan de cuál? No sé cuál coges tú. Pues de bimbo, de lo que quieras. Ah, el que sea, ¿no? Vale. Pues venga. Eso no le vamos a donde a freír. Sí. Cuando esté el aceite calentito. Cuando esté el aceitito calentito. No está hecho una vez. ¿Cómo lo sabías tú? ¿Cómo lo sabías tú? Vale, me he adelantado. No pasa nada. ¿Tienes ahí en esas artes naciones mientras hay qué? Sí, el fondo para el pescado. Porque va acompañando de... Es una patata panadera. Patata panadera. No sé si va a cebolla. Sí, cebollita, ajo, vino blanco y al horno. O sea, es patata laminada, vino blanco, cebolla y ajo. Y un poquito de aceite. Sal. Esas me gustan a mí. Vale, entonces, los pimientos, el pan que vamos a echar y el pescado cuando... El pescado lo vamos a meter en el horno. Un poquito de sal. El pescado, mientras le echas sal. Sí. Y lo vas a meter al horno. Al horno. Vale. Nada, son minutos, dos minutos, como mucho. Vale. Como infinitos. Solo o con algo más. Con un poquito de aceite, un poquito de fumé y un poquito de vino blanco. Vale, perfecto. Esto al horno. Mientras se lo lleva al horno, yo, bueno, os recuerdo que tenemos los pimientos por un lado, las patatas por otro. Ay, ¿qué le echas? Un poquito de... De fumé. De caldo de pescado. Vale. Al horno un minuto o dos, ¿no? Un minuto, dos minutos. Vale, perfecto. Y ahora el pan, ¿no? A ver si ahora ya no me voy a adelantar. Vamos a hacer el pan. Si no se da tiempo a hacerlo todo. El pan, te lo paso, ¿no? Ahora sí o no? Ahora sí. No me he adelantado, ¿no? Vale. Y mientras el pancito se fríe... Vale. Te voy a echar la salsa. La salsa... Española. Española. Que la has probado tú antes así un poquito y cómo estaba. Uf, buenísima. Y ese color es del jugo de carne. Del jugo de carne. Pero es pejita. Sí. Con cuerpo. Con sustancia. Ese te iba a decir, sí, sí. Esta, la verdad es que queda muy buena. Mira, vamos a sacar el pan que ya está doradito. Y lo dejamos aquí en papel para que se seque un poco. Recuerdo yo, a la gente, tenemos el pescado en el horno, la urta, o en su defecto, la alubina, la dorada, la merluza. Merluza, lo que quiera. El que encuentren de oferta. Sí. Y si no, el que les ponga esto aquí en el restaurante. Pues sí. Aquí tenéis carnes a la brasa, pescados. Pulpo a la parrilla, muy bueno. Pulpo, ¿no? Que creo que está bueno. Vale, tenemos el pan, tenemos los pimientos, nos falta ahora el pescado. El pescado. Te lo voy a emplatar aquí mismo, ¿no? Vale, cortamos aquí. Tengo un agujito. La patata la tenemos ya lista, ¿no? Sí. Pues venga. Vamos a emplatar. Ahora vamos a emplatar, ¿no? Vamos a unir todo lo que estamos haciendo. La patata, ahí. La patata. Por cierto, mientras él lo va colocando todo, yo les cuento que estamos por la zona cerca de Sor Ángela de la Cruz. Bueno, si alguien lo conoce más bien cerca de Cuzco, una callecita tranquila, pues aquí. Aquí está, aquí está el restaurante. Ahora ponemos el pescado. Que creo que aquí se hacen muchas celebraciones de familia, de amigos. Cierras un menú, le llamas. Oye, César, un menú de a 30, de a 40, que vengo con mi familia. Te lo cierras, te lo inventas. Pescadito. Pescadito, lo teníamos en el horno. Va por encima, ¿no? Sí. Pues venga. Ay, qué rico, qué pinta tiene. Este guisito me gusta a mí. Es verdad que en Madrid hay mucha gente que quizá no lo conozca, seguro que en Andalucía, en Cádiz y por ahí. Lo conocen, ¿eh? Ay. Y nos falta la salsita. Sí. Vale. Pimiento verde, el pimiento rojito. Y se lo echamos por encima, ¿no? Sí. Oye, esto y una ensaladita y hemos comido, ¿eh? Pues sí. No, porque es un plato de pescado, pero contundente. Es un guisito. Y además está muy bueno, ¿eh? Está bueno, ¿verdad? Muy bueno. A los madrileños que se animen a probar esta receta. El panto está ahí por encima. ¡Qué cosa más rica! La queda estupendo. Y esto, ya está. Y nos tenías una cosita. Antes de despedirnos, lo hacemos rápido. Venga, sí. Que nos tenías preparado una ensalada para acompañar. Pues mira, tengo una ensalada de perdiz escabechada. Para acompañar esto. Es de la zona de mi pueblo, de Toledo. Ah, te iba a decir, ¿cuál es tu pueblo? Sí. ¿Y qué lleva? Una mezcla de lechugas. Pues mira, lleva lechuga, la perdiz. Sí. Y se deshace la perdiz. Lechas por encima. La echamos por encima. Pues este es otro plato contundente. Es una ensalada, pero... Esto está muy rica. Esto es muy sano. Además... Un poquito de sal. Es una carne magra. No sé, no tiene mucha grasa este plato. Y ahora la salsa. ¿Qué lleva esa salsa? La salsa, pues lleva el escabeche. Su zanahoria, su cebolla, su ajito, su pimienta, su laurel, vinagre, aceite. Bueno, bueno, bueno. Qué manjar. Vaya dos platos ricos que nos has preparado. En casa, que se anime la gente a hacerlos. Y si no, les digo lo de siempre. Que se vengan aquí a la añada. Que se vengan. Que, oye, que es un restaurante que no lleva mucho tiempo y hay que... Pues sí. ...darlo a conocer, ¿verdad? Llevamos seis meses. Claro, por eso hay que darlo a conocer. Así que nada. Que se vengan aquí a probarlo y a visitaros. Muy bien.